El número 6 impresor, el número 7 es jugador, ATR Vega, el viernes con Tierra Roca, el jugador, el ratamino, ahora en el fondo la gente que es muy querida, por la derecha, la parte desplaza, el balón es jugador para Valencia, la balón es jugador para Valencia, la balón es jugador, Valencia, la balón es jugador, el número 8 es Tafur, hecha la pelota arriba, le queda corto, ahora aparece el número 7 es jugador Vega, para después de la estrella roja, siguiente va por la parte derecha, ahí está, viene al centro, arriba, al área, va a ir sacando ahí a pedra, no le ha explicado que nada, le sigan las acciones, va a salir del limbo de tempilla, por eso, por el corto ahí, el balón, se pierde fuera del terreno, ahí, lateral para el limbo de tempilla, por eso, informó. Vamos a salir corriendo toda la cancha, amigos, salimos a esta hora de la tarde, aquí en nuestro primer sedáneo, escuchamos un calciano, les envió Ricardo Chavarilla, ahora un nuevo gobernador de nuestra región, saluda también al pueblo de Chancay en su ánimo adversario, seguimos corriendo toda la cancha. Y por tanto, Carlos, ahora para la gente, le traiga roja la pelota, el medio del centro ahora aparece ahora Soto, ahí está Soto, viene girando Soto, toca ahora con la mano derecha para el número 5, el juego, ahorra y Casasola, se viene al disco rojo, ahí está, entre Soto y Casasola, el balón, la viene cortando, ahora la gente conjunto del Vía Progreso, y de la punta, ahora a través del juego, ahora, primera, hay lateral para el disco del Vía Progreso, también en el segundo tiempo, minuto 3 de la parte complementaria, 1 a 1, el ganador, la pelota, ahí está, adquiere Vía Progreso, en el fondo, ahora el cuajorro, el cano, la muestra mucho cano, sin embargo la viene sacando cano, el balón, ahora le queda para el primo, ahí está, ayer sin ritmo, la hecha de la mano arriba para el cuajorro, subega, 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 su ¡Líder deporte! 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 sacando a media de la gente lejos de Villa Roca la pelota ahora con la escuadra de Villa Progreso ahí está, muy volcado sobre la banda izquierda va a ser simple, va a ser muy banal va a buscar ahora Pauca que nos hace a la media sin embargo ahora Caldeduke no puede sacando a la gente lejos de Villa Roca en la contra y recupera nuevamente la escuadra de Villa Progreso ahí está la pelota ahí en el punto aparece reventando con un todo ahora el jugador Ortiz la pelota la tiene ahora el elenco rojo ahí está el toque del jugador Calisto va recuperando ahora Soto ahí está Soto gira Soto la 20 por ciento pide Soto la pica ahora la primera el Maruca arriba se viene a la gente que es el unico y el mismo prezo sin patrónico al recuperar al recuperar la escuela del unico del estrella roja con su portero grande de ahí vamos a subir toda la emoción del estivo los chistes de esta tarde líder deporte de Villa remate desde el estadio chancayano a esta hora y para toda la gente que está en la parte del mundo a todos los chancayanos le den aquí nuestros saludos señores nos un saludo. Seguimos con el doctor la cancha. Ahí está la pelota empate en el elenco de la Alianza Universidad de Huarco con Yac Durán 12 a 12 se pone frente al capsa va sacando la gente el elenco del pie por eso aparece Valencia aparece el jugador Barca ahí está Barca, saca 100 aparece ahora el punto Cano el elenco del pie por eso va ahora ahí está el otro al 10 el jugador Rivera ahora en primera podía abrir esa carga antes ya había paralizado las acciones de Carlos Silva Barca tiene la prueba 15 es el líder el director de la Cámara en directo para el Perú y el Mundo desde nuestro estadio ya a esta hora nosotros seguimos corriendo toda la cancha en directo para toda la gente a nuestro estadio que nos escucha termina en directo para el Perú y el Mundo a ver ahora vamos a ver el Ferro Rey le dice a la gente el elenco del pie por eso que la eche fuera ahí está sacando el jugador Rivera el varón por el sector de Oriente lateral ahora para la ecuadora del Estrella de Roma a sacar ahí de manos a Lourdes la viene sacando ahora la gente de la energía por eso el toque ahora por la parte izquierda peor del círculo pasado aparece ahora la gente completa de Manajería Roja a través de Vega se viene por la parte izquierda ahí está el toque ahora con el número 14 de San Diego que le viene a meter para Vega ahí está Vega quiere pasar Vega y que la marca ahora aparecía ahora el jugador Cameduque ahí está Cameduque le estamos miren cuando ahora como la piedra viene sacando la quiere le está bien por eso aparece sin embargo la marca ahí está ahora el encargo la valencia y toca ahora con Cabeduque con la banda derecha revinta Cabeduque ahora conmigo aparece la mano un chico con la flor vení peleando Ribera ahí para la ecuadora del Vía con eso sin embargo recupera ahora Ribera y Ribera viene ahora buscando al otro Ribera al jugador O'Niro Ribera ahí está O'Niro Ribera cerca de Alio Grande toca ahora el costo cuidado al centro la ruta larga aparece por esa carna ahora el jugador Martínez va Martínez se invita a la contra ahora el elenco del Estrella Roja topierta por ahí la gente del elenco del Estrella Roja Cabeduque sin embargo la estrella pinta Cabeduque la representación del Vía va el premio el elenco de la lucha de la lucha de la lucha el balón por la banda derecha a Caleza ahí la lucha la lucha de la lucha de la lucha y la lucha y la lucha la lucha cuando no llegaba era el rique del balón se fue por encima del traveseño se ha salvado la lengua de la lucha roja bien la lucha y 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 la lucha de la lucha y la lucha de la lucha líder deporte para toda la gente del mundo a los amigos seguimos corriendo en su frente ahí está ahora Cano lo viene sacando Cano el pano para Ecuador Casasora por la banda derecha va Casasora por la fuerza hay un latinano en el aliento del día por eso 1-1-4-1-2-13 de la parte complementaria va a cobrar de mano la gente conjunta bien con eso a ver Cano se va número 4 en el aliento del estrella roja vamos a ver si fue el número 4 Calisto vamos a ver quién ingresó en el cuadro del de la estrella roja vamos a ver si está el número 16 barrio luego Esteban barrio luego impresó el cuadro de la estrella roja va a ver una falta tiro libre y salida para el lingo rojo ahora que en el fondo el cuadro Cano ahí está Cano para ejecutarlo da la onda el aire por el central y alcalvo Silva va a echando el balón arriba para recuperar la gente bien por eso ahí está Barroja ahora en el medio centrado no puede ahí aparece Cameduque y en el fondo ahora Otis cuidado Otis la tiene su otro la viene con estos otros recupera Otis la viene sacando la otra para Rivera está al fondo de Rivera sigue Rivera aguanta rique Rivera en el fondo con mi nombre salida con que saca el alto la tarjeta maría con la tarjeta la tarjeta maría la tarjeta la tarjeta la tarjeta la tarjeta Seguimos poniendo la cancha. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Viene tocando con un impoto, viene sacando, aquí está el elenco, viene progreso arriba, aparece ahora Acano, ahí está Acano, Acano abre ahora, está en el terreno nuevo, aparece el jugador Flores, viene tocando, Flores y viene el elenco, la tira roja, lo rechaza, viene ahí, atento el elenco del día progreso, al un árbol, se va afuera del terreno, sale de venta con el elenco, chiquita progreso, íntimo, vamos, líder, reporte, líder, reporte, líder, reporte, ya está en su bodega de peligro, de pasarles en la noche buena, se piden, para estarles, están riquísimos, líder, reporte, corriendo toda la calle, un chacarillo, para estarles en la noche buena, roja, el balón se pierde fuera del terreno, hay un lateral para el elenco rojo, estamos en el segundo tiempo, minuto treinta ya, del complemento dos para el elenco del día progreso, un grupo de la estrella roja, el peloto por el centro izquierdo, pero ese quiere centrar ahora, el número siete, el cuadro, el pega, la pelota indica de árbitro, ya regresó en saqueo central del elenco del día progreso, tiene esquina para el elenco rojo, va a ejecutarlo, el número siete, el pega, ahí está, vértice de, de occidente con norte, a la orden de alerta de Ancarlo Silva, ahí está, va a ir, pega para pegarle, pega, saca centro, arriba, al área, cuidado, puede estar en el empate, y sacando ahí, arriba, arriba, ahora, buscando la gente del elenco del rojo, ahí está, estrella roja, parca, estrella roja, aparece el carro acá, nos pone fuerza acá, ven bien quitando la pelota acá, arriba, 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 ahí está, arriba, arriba, ahí está, arriba, no va a ir, primero, la pelota se va fuera del terreno, oriente, lateral, para la espada de la estrella roja, acorando rápidamente, ahí está, Marlo Nuevo, Marlo Nuevo, cuidado, se invoca Marlo Nuevo, le entrega Marlo Nuevo, le toque el árbol, ahora para Rivera, aparece el primero, la tinta, el corteo se batea a Duranto, ahora agarró ese balón, a Duranto, viene sacando, la querida, el elenco del rojo, sin embargo, va a Cameduque, la viene sacando, Cameduque, le entrega más la banda a Cano, ahí está, Cano, el central, Cano, para el elenco del rojo, aparece ahora el corto, buscando Martínez, ahí está Martínez, va Martínez, abre, viene ahora por la banda derecha, Martínez, el balón arriba, se viene con punto rojo, cuidado, puede estar, va el balón, se viene el remate, cuidado, remate, ¡GOL! Y el esferio Roja, el ciento de Riba Raya. Y estaba atento para él, el jugador que era minuto treinta y la otra parte complementaria. 2 para Pia Forresto, 2 para Pia Roja Gol Líder Que cumple más de 25 años corriendo por la cancha del país ¿Cómo queda si esto termina así? Vamos a ver, todavía falta el balón arriba del área que aparece en el cuaderno prima Es que se miran directamente a los penales Es un poco, porque él también es una final Va sacando arriba El balón se baja del terreno Hay un lateral El elenco de la estrella roja que se va con todo arriba Ahora va a sacar por Casimiro Casimiro peor la tiene Por Primo, va Primo Primo La chapa de izquierda Primo Se va alta por el terreno Saca el pinta para el elenco del pie grueso Va a ir ahora Ya en carro Valencia por arriba Ahí está Sacando a media por ahí El cuaderno Casasola Va Casasola La tiene ahora El cuaderno El cuaderno primo Rechaza con todo Ahí el cuaderno El cuaderno El cuaderno La pelota La viene sacando Ahora el elenco del pie Por eso Epa Aparece en el punto Ahora Casimiro Aparece Casimiro Valoca ahora para el regla El regla para Cano La tiene Cano Va Cano Sigue Cano Valoca arriba Cano La tiene el rey para la estrella Lucas Soto Rechaza con todo Ahora Ortiz Si tiene un tanto que es Si viene ahora Rivera A mucha falta Indica el arco Si quedan así ¿Cómo que? Alta el niño libre Que corresponde Para el elenco De ahí De ahí De ahí De ahí Ahora En el fondo Aparece ahora el jugador Ortiz Para hacer la cobertura A ver Saque de meta Para el elenco del pie Ya preso Líder Deporte Es un caro Que si esto queda 5 o no Se van a los pedales De frente a los pedales Si De frente a los pedales Vamos a ver Señores señores Todos vivimos esta emoción En Líder Deporte Y volvemos Está viendo también Todo en directo Al mundo entero Así somos nosotros En Líder Deporte Señores señores Ponemos Toda la gancha Y en el balón Ahora por la parte izquierda Que no se viene Estrella Roja Que va al área Aparece la botella De vista con todo Ahora Cabe Duque La quería Hay una mano Ahí Ahí está Carita La orden del arco Asistente Del sector De Oriente Hay un tiro libre Que favorece Ahora para la gente Del Villa Progreso Para ejecutarlo ahí El jugador Cabe Duque Minuto 35 De la parte complementaria En cualquier momento Se acaba el encuentro Ahí está Para sacar Cabe Duque 2 a 2 Se le corre Aquí en el escenario emotivo Recordemos que En la primera fecha Cuando se enfrentaron ambos En la fase de grupo Empataron 0 a 0 Para la pelota Ahí está El toque ahora Que me ha salto Martínez El jugador El jugador Martínez Peor Se viene Martínez Peor 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 Atento Estaba el portero Oliva Para agarrar ese balón Ahí está El balón Por la banda Izquierda De salir De la gente El jugador Recupera El balón Ahora para Soto Peor 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 Alto Fuera del terreno Saque de venta Para la escuadra Del Pilla Por eso En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento En cada momento En cada momento Se van a ver los menales Se van a ver los menales Se van a ver Líder Puerta Se van a ver Al Perú Y al mundo Esta boda Va sacando La gente Recupera La Estrella Roja La pelota De Latino Martínez Va Martínez Va Martínez Va Ahora Por Número 16 Barrio Nuevo Viene sacando Centro El balón La pierde Por ahí El atuco El jugador Martínez No la conquistó Y nuevamente La gente De la Estrella Roja En el punto Ahora usted Ahí está Con toda noticia El balón Se va por el inter Fuera del terreno Líder Líder Amigas Amigos Entonces Se va A Si No se Se va Pero Si esto Termina así Se van a dos penales Se van a dos penales Amigos Se sigo corriendo toda la cancha En mi Deporte A esta hora de la tarde Para la pelota Ahora para el Lico La Estrella Roja Recupera por ahí Que Aparece Tafur La marca de un poco Eh Bien Bien Vamos a ver Vamos a ver Que va a pasar aquí Pueden castigar las cosas Todas acá también Vamos a ver Señoras Las puertas están abiertas Hay dos invitados Que han ingresado Señoras Señoras A ver Díganle El palento de bien Progreso Que ven que El estadio Díganle Dos a dos Empata El líder del campo San Manucho Frente al Frente a la pelota Al deputado del Díganle La gente Líganle Por eso Ahí está la orden del auto Ahí Barbarón Se va a fuera del terreno Está Para correr La gente del conjunto En la Estrella Roja Minuto 38.30 De la par Complementaria Igual un cadáver Para el jugador Casasola La lanza Arriba Casasola Ahora Aparece ahora el jugador Soto empocada Buscando Por la banda derecha La gente En la Estrella Roja Cuidado El centro Arriba Cuidado Se viene En la Estrella Roja Puede estar Va Primo El balón Casado Ligeramente Ay Señoras Señores Líder de Fuerte Minutos finales Minutos finales Amigos Amigos Aquí en la Estrella Roja 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 Sorte Cuando toda la gente Está esperando Aquí toda la gente Está esperando Los pedales El día de hoy En la Estrella Roja En la Estrella Roja En la Estrella Roja Chancayiano Vamos a ver Amigos Amigos El árbitro ya está Llamando Está llamando ya para Que Llegue el tiro En los pedales Vamos a ver Qué algo va a hacer Vamos a ver Qué algo va a hacer Quienes tocan primero Vamos a ver Amigos amigos se va a hacer todo en directo a través del Líder Deporte, Líder Deporte para el Perú y el Mundo a esta hora de la tarde aquí en el Estadio de Chancañano. Líder Deporte, Líder Deporte, señor o señor, aquí están las cosas, la información en directo porque usted lo tiene todo el día como se habla en su receptor. Saludos para la gente de Aucayama, la gente de Chacmer, toda esa gente, todos los buenos amigos. Buenos días, señoras y señores, el día de hoy el alcalde de Aucayama entregó una bonita rosa deportiva en Vistalegre, en el centro poblado de Vistalegre, allá en Pazamayo. Líder Deporte, mañana va a entregar otra rosa deportiva en San José a las 10 de la mañana y a las 12, 24 de julio en Pazamayo va a entregar otra rosa deportiva en el alcalde, el señor, el alcalde de Aucayama, don Pedro Sarrión, un gran deportista, una gran autoridad que termina también su trabajo, su mandato, inaugurando obras allá en Aucayama. Líder Deporte, señor o señor, vamos a ver, ya se acercan aquí los capitales, ¿no? Se acercan los capitales, vamos a ver, ¿qué dice? ¿Cuáles han visto debajo, se han agarrado? A ver, a ver, a ver, a sorteo de los arcos, a ver, a sorteo de los arcos, a ver, vamos a ver, a sorteo de los arcos, vamos a ver para los penales, líder Deporte, la gente, los amigos que siempre tenemos nosotros, toda la gente del Carmen pendiente, ¿no? Toda la gente del Carmen pendiente, porque les interesa, ¿no? Este resultado, este resultado, toda la gente de Corre Blanca y en plena sintonía, amigos, líder Deporte, vamos a ver entonces, vamos a ver en qué arco he quedado, ya se hizo el sorteo, vamos a ver, líder Deporte, líder Deporte para toda la gente del Perú y del Mundo, amigas y amigos, a esta hora, de la tarde, en nuestro primer escenario, Chanca y Llama, a esta hora, líder Deporte, líder Deporte, amigas y amigos, un gran abrazo para toda la gente, los jóvenes, allá en Pampa Libre, en la canteraria, el nuevo amanecer, señoras y señores, líder Deporte, a la gente, a los amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, se van a llevar a cabo ya, se van a ejecutar los pedales, se van a ejecutar los pedales, amigos y amigos, aquí ya se preparan, vamos a ver, líder Deporte, amigos y amigos, líder Deporte para la gente, para los amigos, Galter Norte se lo va a entregar totalmente a ustedes, la ganación para todo el Chancay, para todo el mundo, a los chancayeros que están fuera también, les deseemos una feliz salida en Pampa Libre, y luego a toda la gente que está con nosotros en diferentes partes del mundo, líder Deporte, señoras y señores, ahí están, vamos a ver, vamos a ver, amigas y amigos, vamos a ver si ahí está ya, ya están los 10, van a ser los penales, vamos a hacer en el Arco Azul, ¿no? Arco Azul, vamos a ver, señoras y señores, brindale Deporte, vamos a ver, vamos a ver adelante, adelante usted con la narración, vamos a ver, háganos vivos, estén emocionados del fútbol, lo que se hace aquí, cuéntenos a todo el mundo que se hace aquí, cuéntenos, vamos a ver, vamos a ver, hay penales, va a levantar la gente dentro del Estrella Roca, Roca, Roca Blanca, a través de carro, el número 15, va a dar la orden de entrar, no siempre va, el tortero arriba a su posición, ahí está, el número 15, en la espalda al jugador, Roscano, Bryan Cano, dando indicación de ceráritu central de Alcaro Silva, al portero Oliva, va a dar con los lanzamientos pelares, vas a ver, ahí está Cano, tres pasitos de Cano, lo mueve, el portero, va a dar la orden de Alcaro Silva, ahí está la orden para acá, donde pegó ¡Gol! ¡Denefriado Roja! ¡Líder Deportes Marte! 25 años poniendo todas las canchas en el país señoras y señores, vamos a ver que ahora le toca al Progreso, ¿no? Vamos a ver, señoras y señores en el país, a González, a Marquero vamos a ver, adelante vamos a ver, va el elenco del vía Progreso 1 a 0, gana la cuadra del Estrella Roja ahí era el pudo, ahora Rivera para el elenco del vía Progreso momentáneamente 1 a 0 puede estar el empate aquí dos pasitos nada más, por parte de Rivera da la orden y al carro, así va a Rivera que te go ¡Gol! ¡Gol! ¡Denefriado Progreso! ¡Ríder Deportes Marte, 25 años poniendo toda la gente del país señoras y señores vamos a ver, ahora le toca al equipo de... Estrella Roja Estrella Roja, vamos a ver, adelante va a ir Barrio Nuevo, pasa aquí a número 16 en la espalda ahí está Esteban Barrio Nuevo va a dar la orden que no es micro doyán Carlos Silva ahí está un tanto nervioso Barrio Nuevo da la orden de Silva Barrio Rondeo esta ¡Golou! ¡Denefriado Truja! ¡Susa! baixa El mejor, el mejor, el mejor Para el que es mundo Miren, amigos del escenario El recorso exilero En penales Se está definiendo este encuentro Que hay aquí adelante Ahí es Tafur El autor del segundo tanto El número 8 en el elenco Del media progreso Gerson Tafur Ahí está llegando Gerson Tafur Hasta ahora Los tres metales ejecutados Por un equipo Ahí está Tafur Con el punto con el pote este A la orden de Alcaro A Tafur, a la orden de Silva Ahí está Tafur ¡Gol! ¡Gol! De vía progreso Con su tenso la pelota Que fue en el parante izquierdo En su parte inferior Se metió adentro Gol de Alento de 10 Progreso 2 a 2 en el marco Señoras y señores Libres de corte Libres de corte En kilopedales Se está definiendo este encuentro El día de hoy Aquí En el estadio Chancayano Vamos a hablar con el otro pedal Contrable A Estrella Roja Ahí va Tair Vega Número 7 Del evento de Estrella Roja Ahí está el sueldo Tair Vega Autor también del empate Del evento de Estrella Roja Da la orden de Alcaro Así va Ahí está el sueldo Omega Le pego ¡Gol! ¡La falló! ¡La falló! Omega El balón Se estreñó De el travesaño Se fue Y tiene la ventaja Ahora el empate Del Miguel Por eso Que va a ir El jugador Giancarlo Valencia Vamos a ver ahora Mira Tendrón que va a pasar Vamos a ver Falló Estrella Roja Vamos a ver ahora Vamos a ver Algar adelante Ahí Giancarlo En Tacú Valencia Va a ejecutar El pedal Para el evento Bien por eso Se puede poner Adelante El marcador Ahí está Giancarlo Valencia Capitán Del evento Bien por eso Fue un jugador A tirarla aquí Para la gente De Municipal También Por cierto En el barrio Ahí de Maricarlo En Cáceres Va a Natú Valencia Ahí va a Giancarlo Da la obra Intercarlo Silva Va a Valencia De pego Gol De Villa Progreso Líder Deportes Lo cuentan ustedes Amigos Vamos a ver acá Si falla Este El jugador El jugador Líder Aquí va a jugar Vamos a ver Vamos a ver Seguimos corriendo En la cancha Aquí Los jugadores El jugadores Va a ir El jugador Primo Casa Queda Número Diez En la espalda Y Jerzy Primo 3 a 2 Adelante El elenco Del Vía Progreso Va Por su cuarto Pedal Agente Conjunto De la estrella Roja Ahí está Jerzy Primo Un jugador Muy talentoso Por cierto Va a dar La orden De luchar Con los silva Ahí está La orden Va Primo Primo Le pego Fuera El jugador Falló Le metió El remate Arrima Falló Primo Y ahora Si Se lo hace Aquí la gente Vente El remate Progreso Ha ganado El partido Señoras y señores Aquí depende Y acá depende Señoras y señores En tres canales Este encuentro Importante Se larga Vente El remate El remate Líder Deporte Este es clan Clásico Porque Los amigos Son del mismo lugar Líder Deporte En la década Vamos a ver Va Ortiz Ejecutar el penal Díaz Progreso Silva nota Gana Silva nota Gana El remate Díaz Progreso Ahí está La orden Va Tiene Me Atajó 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 El portero Durando Y ahí está El chico Del remate Díaz Progreso Con la Se está llorando Pero esto Todavía no ha terminado Va A ir El número Ocho Del remate Díaz Progreso Señoras y señores Aquí está Usted no vive Directo Atreves El líder Deporte Porque nosotros Si corremos Toda la cancha El día de hoy Señoras y señores El líder Deporte Al Perú Y al mundo Vamos a ver Va a ir Flores El número ocho Del elenco De la estrella roja Si no falla Gana El elenco De Díaz Progreso Si no El suspenso Hasta el último penal Va a ejecutar Con Flores El número ocho Da la orden Vamos a ver Si no Que puta E y su venso Va a Flores Pero Atajó Alta el pobre El revuelito De Villa Progreso Alta el cuerpo De Nero Viva En Villa Progreso A la segunda división Del dos mil diecinueve Mañana Tiene el padre Villa Roja Frente a Vicky Tiene el grande Señoras y señores Ahí está entonces El Villa Progreso Villa Progreso Se clasificó Y mañana Amigas y amigos El líder deporte Ahí está la gente Ahí está festejando La gente Tiene hoy Líder deporte Amigas y amigos Líder deporte Está con toda la gente Y a esa hora De la tarde Ahí está la regadía Toda la gente De Villa Progreso La regadía Así es Ahí está La gente De Villa Progreso Frentejándolo ya Para su barra También Para poder festejar Ese todo presidente Se invierten Los jugadores A la barra Ahí está La gente De Villa Progreso Amigas y amigos Amigas y amigos D Villa Progreso Que aparece Como primera vez En el campeonato Ha sentido A la segunda edición Y puede hacer Historia El telenco Negro y blanco Ahí está También Ahí el popular Páscaro Colán La rosa Ahí está Viene La gente Seguramente El Villa Progreso A recibir Su trofeo Clangarita Como el segundo De su serie En este campeonato De la tercera división Del fútbol Chancayano Señores Señores Aquí está Toda la emoción De que todos ustedes Vienen directo A través De Líder Deporte Así somos nosotros Amigas y amigos Todavía está El equipo De Rojo Todavía está Aquí Ya está ¿No va a hablar? ¿Y va a mañana? Bien, ¿no? Vamos a Sí, ¿no? Mañana Mañana juega Ahí está la gente Contentísima La gente Está en este momento Contentísima Vamos a ver Toda la gente Todos los amigos Que nos están Escuchando Aquí en este momento Se va a pagar Para recibir Un trofeo ¿No? Ya sí Va a pagar Con su trofeo Que lo acredita Como el segundo De su serie La gente En Vía Progreso Mientras que Le traiga Rojas Tiene una oportunidad Todavía El día de mañana Frente al Virgen Del Carmen Por el séptimo Ocupo De la tercera división O sea De Rojas Va a jugar mañana Entonces Con Virgen del Carmen Virgen del Carmen Va a jugar El día de la 10 Mañana ¿No? ¿No? Mi horario No va a ser ¿No? ¿Cuánto la tarde? ¿No? ¿Cuánto la tarde? 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 Fútbol femenino Un partido primitar De fútbol femenino Me parece que cruza surco Un equipo de Lima De surco Amistoso De surco Fútbol femenino Fútbol femenino Mañana Entonces Está interesante Para la bendiga vera También Claro Para la bendiga vera El surco Es el equipo Que viene Aquí en Chancay Señoras y señores Aquí está Entonces Toda la transmisión Que estamos entregándoles A cada uno De nuestros amigos O oyentes Del día Porque nosotros Y corremos Toda la cancha Señoras y señores El día de hoy Ahí está Ya el equipo Del día progreso Ahí está El equipo De un jugador Allí en el GRAS Los están atendiendo Los están atendiendo Vamos a ver Líder de corte Para toda la gente Amigas y amigos A esta hora Esperamos Haber cumplido Con todos ustedes Señoras y señores Vamos a pasar A estudios Nosotros vamos a pasar A estudios O de encontrar En Guaral Porque Arturo Moreira También tiene interesantes Informaciones allá Para que Cierre ya la transmisión Cierre la promoción Allá en Guaral Nosotros cerramos acá Nosotros cerramos ya Nuestros micrófonos acá Cerramos los micrófonos acá Y pasamos A Guaral Si es posible Adelante 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 Estudios Adelante 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 Gracias.